En un partido que dejó mucho que desear por parte de los Naranjas y con una asistencia de poco más de 3.400 personas, Correcaminos Watt iguala a un gol ante los Delfines de la Ciudad del Carmen en el duelo de ida a los cuartos de final del Ascenso MX. El partido celebrado en el Estadio Marte R. Gómez, el cuadro de la Watt no pudo sacar ventaja pese a irse arriba en el marcador con un gol de Pierre Ribarra a los 16 minutos, mientras que Jesús Gómez igualó a los 21 minutos por el cuadro de la Ciudad del Carmen. El próximo encuentro de vuelta se celebrará el sábado 16 de noviembre a las 18 horas en la cancha del Estadio Unidad Deportiva 2 de la Universidad Autónoma del Carmen y con este resultado le da ventaja a los Delfines por su mejor posición en la tabla general. Reporte 43 ¡Gracias!